Vamos ahora con el método de direccionamiento indirecto a registro que se basa en indicar uno de los registros de propósito general del procesador y la forma de escribir este método de direccionamiento puede hacerse con una arroba antes del número de registro o bien con unos paréntesis alrededor del registro. En este ejemplo que tenemos aquí, el direccionamiento indirecto a registro aparece en el operando fuente y el operando destino está especificado con un modo de direccionamiento clásico directo a memoria, no supone ninguna complicación. Vamos a realizar una animación paso a paso porque este modo de direccionamiento implica generalmente varios pasos para localizar el dato origen o destino, puede ser usado en el dato origen o en el destino, en este caso en el origen. Lo primero que nos hemos de fijar es que esta instrucción MOVE es analizada por la unidad de control central y detecta que hay un modo de direccionamiento indirecto a registro y por tanto lee este primer operando, lee esto y descifra este modo de direccionamiento y lo siguiente es irse al registro especificado aquí. En este caso es el registro 1 y por tanto la unidad central de control buscará en el registro 1 el dato contenido que en este caso es el número 25. Ese 25 se reclama al registro, se toma del registro, se copia o se pasa a la unidad central de control y esta interpreta ese contenido como una dirección de memoria. De ahí que haya una indirección en el sentido de que primero especificamos o nos dirigimos a un registro pero a continuación nos vamos a dirigir a la memoria. Y este contenido que hay aquí es tomado por la unidad central de control e interpretado como una dirección de memoria. Y todo esto para el operando fuente. Vamos a seguir con la animación. Como hemos dicho que esto es una dirección de memoria, el siguiente paso será ir a la memoria a la dirección 25 que es la que hemos leído desde el registro 1. Llegamos a la memoria, hacemos una lectura normal como todas las de la memoria en la cual se recupera el contenido de esta celda, de la celda número 25 y este contenido llega a la unidad central de control. Y aquí tenemos ya el dato, aquí es donde termina la búsqueda del operando fuente o donde termina todos los efectos de este modo de direccionamiento indirecto a registro. En este caso vamos a seguir animando la instrucción para terminarla. Ya habríamos terminado de explicar el modo de direccionamiento indirecto a registro. Esta instrucción sin embargo continúa porque hay que interpretar o hay que decodificar la segunda parte de la instrucción, el operando destino. Se lee este, se interpreta, esto es un acceso directo a la dirección 205 y como ya tenemos el dato aquí, el dato 88, la CPU lo único que tiene que hacer es obligar a la memoria, indicarle a la memoria que guarde este dato en la posición 205.